y todos los compañeros y todos los oyentes de los dueños del balón, aquí estamos como siempre. ¿Qué novedad tiene Santa Fe? Hombre, Santa Fe, pues hoy se pone al día ya en cuanto al calendario de la Liga Águila, el equipo después de ese compromiso frente a Cortulua, donde aspira a mantener el liderato, es decir, con el empate Santa Fe será el líder, un punto le sacarán más al cuadro atlético junior, de ahí estará pasando después de ese partido a la ciudad de Medellín porque recordemos que el día jueves Santa Fe jugará Copa Águila frente al Medellín y lo vará en condición de visitante. Quique, ¿qué seguimiento tiene la noticia de los jugadores en México, hombre? Lamentable el hecho. Sí, lamentable lo de William Palacios, ya el club Lobos tomó la decisión de que no continúa más con el jugador y en el caso de Julián Quiñones, una sanción, todo indica que va a ser económica, recordemos que él había marcado gol el fin de semana y bueno, es una historia que se repite para el par de jugadores porque los dos ya habían tenido este tipo de acciones en Colombia, ahora pues a nivel internacional y lamentable que esto ocurra, ¿no? Sobre todo, primero porque están representando al país fuera de Colombia, además hay algo muy importante que también es la situación, que usted sabe que México es una situación, no es fácil la situación tampoco, en la parte social, que hay gente que es muy vehemente y cuando ya hablan que hubo una riña y que les tocó llevarlos al hospital, es una situación muy delicada. Terrible. Mauro, ¿qué adelantamos? Adelantamos que ayer perdió Flamengo ante Vitoria y quedó virtualmente fuera de la lucha por el título de la Liga Brasileña y despidió a su entrenador C. Ricardo y parte de su hinchada pidió como sustituto al colombiano Reinaldo Rueda, que acaba de salir del Atlético Nacional, lo dejó como campeón de la Liga Águila y entonces la afición del Flamengo donde actúa Orlando Berrido, pues ha pedido a Reinaldo Rueda para este equipo. Juan, para ir en ese orden cronológico de la mesa. Muy buenas tardes para mis compañeros y para usted, Marden, José Serpa del team Super Heroes ganó la séptima etapa de la Vuelta a Colombia que se disputó entre los municipios de Tunja y Sopó, con recorrido de ciento quince kilómetros, Augusto Bulo Cala del team Bicicletas Strokeman sigue como líder. Felipe, buenas tardes. Hola, Marden, un saludo para usted, para toda la audiencia de los dueños del balón. Alejandro Bernal está en estudio, ¿sabe? Por tirar la tarjeta al central ayer en el compromiso frente al pasto y esto no gustó mucho, lo dicen que lo van a sancionar varias fechas. Sí, se tiene que comer más de una jornada. Por lo menos cuatro. Si fue evidente que le tiró la tarjeta roja al piso en una falta que era de amarilla y ya tenía amarilla y nada que ver. Doñón. ¿Cómo está, Marden? Buen día para usted, para todos los oyentes, muy buenas tardes. La noticia que tiene que ver con los fichajes en el fútbol internacional y es que el Paris Saint Germain no se conforma con haber firmado y haber presentado a Neymar. Ahora dice que el próximo objetivo será Kylian Mbappé. Los directivos del equipo francés están dispuestos a pagar los ciento ochenta millones de euros. Quieren hacer el tridente, ¿no? Mbappé, Cavani, Neymar. Bueno, eso ya es diferente, ¿ah? A ella es diferente. Cuando se fue a dar lo de Neymar, advirtieron que Neymar había pedido jugador y ya Albi reconoció que él llegó porque Neymar había ayudado ahí para para ese arribo. Ahora está Mbappé. Aunque no la pasó bien en el arranque de campeonato el Paris Saint Germain, pero. Sí, muy 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 ajustado, muy ajustado. Ahora Marden. Tan ajustado como ganó el campeón, porque Mónaco le costó. También. Ganarle a Toulouse. Marden, o sea que. Con gol de Falcao. O sea que Di María no encaja en el tridente. A ese nivel, no. No, no, Di María no. Di María dejó de de ser hace mucho rato ese jugador. No estoy diciendo que sea mal jugador, pero de esa como para intentar emular la delantera que tuvo Barcelona con todo éxito Suárez, Neymar, Messi, muy parecida sería Cavani. Cavani es un jugador muy muy cercano a los goles de Suárez. Sí. Digamos que a Neymar lo quisiera lo que Rambe es tiene en el Paris Saint Germain de Messi. Y Mbappé vendría a ser lo que representaba a Neymar. Entonces. Correcto. Es más o menos ya ya es un programa distinto. Si usted ya puede conseguir el fichaje de Mbappé con Cavani y con Neymar ya arma además ahí tiene a Di María. Y que mantenga a Berratti. Ah, tiene a Berratti, tiene a Alba, ahí ya arma un equipo. Sí, ahí ya arma un equipo diferente. Bueno, señores, tenemos muchas cosas en estos dueños del balón hoy lunes festivo y lo conmemoramos de la mejor manera trabajando para nuestros oyentes. La pausa. En los dueños del balón, seguimos haciendo rápido. Siempre se puede contagiar de buena energía, eso es pensar positivo, pensar popular. Siempre se puede un banco popular. De eso estamos convencidos en el banco popular porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Soy Davio Espina y prefiero ser como soy, verdadero, sin actuaciones ni exageraciones, así como Arden Formen, auténtico. Arden Formen para hombres auténticos. Arden Formen. Oiga, ¿cómo es que se llama esa canción? ¿Qué es? Ah, sí, esta. Sí, esa. ¿Actitud Ritmo? Ponle actitud Néctar. Ponle actitud Néctar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En los dueños del balón, seguimos haciendo rápido. Bueno, en lo general que dejó la jornada para ustedes, lo más importante hasta ahora con el liderato compartido de Junior e Independiente de Santa Fe. A mí me parece que la ratificación de que el Junior está para cosas grandes, buen momento, buen fútbol, que está haciendo este equipo chará en un momento extraordinario. Pregunta que le decimos en el momento deportivo, ¿está chará para la convocatoria? ¿Es el mejor delantero hoy del fútbol colombiano? Se está convocando él solito, se está convocando, él mismo se está llamando a la selección. No hay necesidad de que... Salvo Falcao, que jugó el fin de semana, todavía no ha empezado la temporada ni de cuadrado, no ha empezado la temporada de Muriel, Cardona está en pretemporada. Y tenemos que esperar a ver cuántos de ellos van a jugar en sus equipos en Europa, porque muchos de ellos que comenzaron o terminaron muy bien, hay otros que no les ha ido tan bien, ¿no? El que empezó bien fue Edwin. Cardona. Sí, sí, pero no tiene todavía competencia oficial. O sea, todavía la liga de los demás... Deben ser Teo y Chará titulares. Claro. Porque no son titulares, por lo menos esperemos que los convoquen. Claro. Eso es el primer paso. Eso es el primer paso. Pero es, llegamos a la conclusión, es hoy Chará el mejor jugador de la liga. Sí. A esa altura. Total, total. Lejos. Pero yo creería que... Yo creería que sí deben de ser convocados, pensando en todos los argumentos que hemos entregado, porque si no, entonces caeríamos en los de algunos técnicos. Entonces, ¿para qué hacer esperar el momento ideal del jugador? Y antes que vaya con su invitado, Mario, hay una noticia también que se presentó hoy, que no sé si tomarla por el lado positivo o negativo, yo creo que más por el lado negativo, y es que Carlos Baca, esta mañana en la Semilán, entregó la lista de los 30 hombres que inscribió a la Europa League. No está Carlos Baca. Es más, después de eso, tienen que pasar una lista B, que son cinco jugadores más por si se llega a presentar alguna lesión, alguna sanción, en fin. Y tampoco en esa lista de los cuatro opcionados, tampoco está Carlos Baca, lo que determina y creo que claramente significa que el futuro de Carlos Baca estará muy lejos. Es muy parecida a la situación a lo que acontecía con James, ¿no? Claro. Inclusive nos dimos cuenta de la lista que el número de Baca lo tiene el hermano de Donnarumma. Póngale la firma que está en negociaciones, que no va a estar. Muy bien, una trece, tenemos invitados hasta ahora los dueños del balón para tocar un tema de interés público, mi querido John. Sí, señor, pues mucho se ha hablado, es más, en Planeta Fútbol a comienzos de año tuvimos la posibilidad de tener como invitado el señor Félix Mora, que era el hombre que se había presentado como la persona que iba a estar al mando o por lo menos que iba a guiar todo el proceso y el proyecto de un nuevo equipo del secretario de las FARC en la primera división del fútbol colombiano. Dicha información, un poco, la verdad, Marden, alejada de la realidad, porque pues comentaban muchas cosas o él nos entregó una información que a nosotros al analizarla nos parecía un poco como hasta loco, ¿sí me entiende? Como extraño. Apresurada. Apresurada. Y pues bueno es mal que el señor Edgar Cortés que ahora está manejando todo este proceso con ellos pues aparece y nos da unas luces mucho más claras, un proyecto mucho más aterrizado de lo que realmente sucederá que el equipo todavía no va a llegar a la primera división del fútbol colombiano como se había manifestado inicialmente que realmente está errado y pues obviamente muy apresurado como lo estamos indicando. Saludemos a Edgar, Edgar, ¿cómo le va? Buenas tardes y la pregunta para iniciar y para ponernos todos en contexto, ¿cómo se va a implementar ese proyecto deportivo que usted digamos pasa a ser integrante importante en un tema de tanta actualidad por lo que está viviendo nuestro país? ¿Cómo le va Edgar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín. Un cordial saludo para usted y para todos sus compañeros de mesa de trabajo. Sí, la verdad es que estamos con un equipo de trabajo al frente de esta labor importante para el proceso del país y para el bienestar de los reincorporados de la guerrillera de Farc. Lo que se tiene trazado hasta el momento y de lo que no se ha hablado mucho es la manera como vamos a llegar a cubrir el territorio nacional participando como siempre lo digo desde la base. Se han determinado cinco regiones esas cinco regiones a su vez abarcarán los territorios aledaños tratando de hacer la mayor presencia en sitios que hasta hoy han sido vulnerables en cuanto a participación en todo el deporte y esto no es inherente únicamente al fútbol queremos pretendemos manejar otras disciplinas cuando cuando hablo de queremos estoy hablando de la corporación deportiva que es la encargada por parte del movimiento de darle trámite a todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo ¿Cuáles son las zonas Silver? Inicialmente son cinco zonas las tenemos mencionadas pero no están digamos que oficializadas obviamente va a haber una zona que cura lo que es el territorio de la región atlántica la región occidente sur la región oriental la región centro pero digamos que los los ejes focales no están definidos plenamente lo que sí le puedo decir es que vamos a hacer presencia en cinco zonas que cubran que tengan una cobertura sobre el territorio nacional y que van a ser manejadas digamos que no independientemente pero si cada una de esas zonas va a tener un gestor en la parte administrativa va a tener obviamente un cuerpo técnico si hablamos en lo que a fútbol refiere va a tener un cuerpo técnico integrado por un técnico un preparador físico y un cuerpo interdisciplinario donde debe haber un equipo médico donde haya un odontólogo donde haya un médico deportólogo donde haya un departamento de psicología y obviamente algo de coach en cuanto a fútbol se refiere en que otros deportes también van a incursionar bueno digamos que el espectro deportivo es muy amplio al interior de de la guerrillera de los farianos hay en este momento una cantidad de personas que practican muchos deportes tanto hombres como mujeres entonces tenemos obviamente el fútbol y como he dicho en otras oportunidades arrasa con el 90% de las preferencias no solamente de la gente de parque sino del pueblo colombiano entonces está el fútbol tenemos el atletismo tenemos ciclismo tenemos boxeo queremos incursionar en el campo del arbitraje en natación y es decir en la medida de que vayan surgiendo preferencias de estas personas por alguna disciplina deportiva pues obviamente tendremos que tener en cuenta la modalidad que este prefiere hablaba usted en este mismo pues en antena 2 pero ya en un espacio distinto en planeta fútbol de unas bases sólidas que ustedes estaban tratando de formar para crear todo esto que nos está mencionando cuáles son esas bases bueno el esquema que se tiene pensado a partir de la persona encargada del tema de cultura y deporte que es el señor Walter Mendoza y de quien soy asistente con otro equipo de trabajo tiene que ver con la formación desde la base en las diferentes disciplinas vamos a tomar solamente una para poder reducir y poder atomizar sobre las demás con el imaginario en el tema del fútbol pretendemos estar haciendo presencia en las ligas que existan cobijadas bajo la décida de la fútbol ¿cierto? donde podamos nosotros tener la oportunidad de participar competitivamente en esas ligas a partir de eso pues ya iremos haciendo una especie de scouting donde podamos determinar cuáles son las personas que tienen mejor disposición que tienen más talento y que se aproximen más a la posibilidad de ser catapultados en un futuro al fútbol profesional pero tienen que pasar varios filtros es decir aparte de la competencia en liga tienen que ir a una especie de yo la he llamado Macía para tratar de dar el ejemplo de qué se trata pero no es una Macía Macía es un campamento donde las personas van a ir a intensificar el entrenamiento porque si tenemos la perspectiva de que van a ser jugadores que van a ser proyectados al profesionalismo obviamente requieren de una intensificación en su preparación a nivel deportivo mental y en todas las latitudes que requiere un deportista de alta competencia eso quiere decir que entrando por las ligas la base está ahí en esa competencia de liga regional que más adelante van a intentar consolidar con lo mejor que puedan recoger un equipo que pueda intentar un cupo en la categoría de ascenso y después venir el sueño de tener el equipo en primera división tiene estipulado el tiempo no van a correr lo van a hacer cuando los parámetros de objetivos logrados así los vaya llevando sí así es digamos que este ejercicio no es tan matemático como uno quisiera entonces poner un poner un emplazo en tiempo para poder llegar a esa meta es un poco complejo lo que sí es que ese trabajo se tiene que hacer juiciosamente con seriedad con responsabilidad es un proyecto incluyente envolvente no únicamente es pertinente al tema de reincorporados de par sino que abriga a toda la población que en determinado momento estuvo en el entorno del conflicto hay mucha población vulnerable diferente de la de par que no ha tenido oportunidad de participar en una liga en un campeonato en un torneo a nivel competitivo sino que simplemente lo hacen a nivel recreativo y ahí la importancia de señalar que esa noticia que se difundió a principio de año pues no tiene asidero no es pertinente es un exabrupto pensar que un equipo de desmovilizados de reincorporados pueda llegar de soltar el fusil por así decirlo a coger la pantaloneta y el balón e ir a participar a un torneo donde hay unos afiliados que son los clubes profesionales que merecen respeto a una trayectoria o trabajo igualmente a unos entes oficiales como son Di Mayor Di Fútbol Federación y no es correcto no es respetuoso con nadie ni con la sociedad pretender llegar a ser parte de un torneo tan competitivo como el colombiano en esas condiciones Señor Edgar Cortés muy buenas tardes ¿de dónde saldrá la plata para el sostenimiento de estos equipos? Bueno el dinero inicialmente se tiene previsto golpear la puerta de la empresa privada me parece que el gobierno también en alguna medida debe tener algún compromiso en ese rubro y también se cuenta con digamos los fondos de las ayudas externas de las ayudas internacionales de los países garantes y de alguna manera tendremos que fortificar ese rubro económico para poderle dar pie y para dar inicio a lo que es el proyecto en sí Edgar ¿usted por qué acepta este reto? y la gente se pregunta quienes lo conocemos estuvo en Independiente Santa Fe fue jugador de Santa Fe pero ¿por qué? ¿por qué llega usted a esta posición? ¿por qué se siente capacitado en liderar un proyecto que la verdad no es nada fácil de realizar? gracias Martín mire en primer lugar no me siento liderando el proceso simplemente eso hago parte de un equipo y digamos que en este momento puedo ser la cabeza pero a mí me acompaña un grupo de personas sobre todo de la interna del movimiento que son personas que trabajan con la venencia y con un amor tremendo por sacar adelante este proyecto hay otras personas exógenas también a nivel de deportistas a nivel de dirigentes sindicales de abogados hay un equipo completo y digamos que en este momento puedo ser la cabeza y decirle más no me considero líder del proyecto eso sí le estoy empujando con todo porque por una cuestión si usted la quiere llamar altruista o filantrópica como la quiera llamar pero por temas de de mis nexos con izquierda en el pasado también me hacen ese llamado ocasional para ser parte de este proyecto y para colocar lo mejor de mí y tratar de que mi equipo de trabajo haga exactamente lo mismo y finalmente se ven bien aceptados han sido bien recibidos en Di Mayor Federación Di Fútbol el trabajo que usted ha hecho a través de su recorrido por todo el país como los están viendo de afuera porque naturalmente esa es la percepción que usted tiene que tener y la pregunta que se hace el ciudadano del común y corriente no para este proyecto de fútbol sino para todo el proyecto de las personas que se reintegran una vez más a la sociedad ¿están bien vistos? Marten en primer lugar no podemos mirar esto como una rueda suelta el proceso de la corporación no se puede ver como una rueda suelta nosotros hacemos parte de todo un entable donde existe el Comité Nacional de Reincorporación está el Secretariado y está el Estado Mayor no somos un proyecto aislado este es un proyecto institucional entonces desde ese punto de vista es que la gente tiene que empezar a mirarlo ¿cómo nos han recibido? bueno desafortunadamente esa información que hubo en un principio acerca de que la FARC ya tenía un equipo y quería competir en la primera de buena primera pues realmente no eso sí no fue bien recibido porque es un poco temerario poder afirmar eso más aún cuando ni siquiera se ha tenido un contacto oficial con ninguno de los entes he tenido la oportunidad de hablar con un par de directivos del fútbol colombiano y la percepción que tuvieron después de la reunión extraoficial que yo tuve con ellos para tratar de darles a entender de qué se trataba el tema pues fue la de alivio fue la de a ver ellos estaban con la idea de que esto ya era un hecho y que por algún mecanismo de presión supuestamente se iba a tener que llegar a eso entonces desvirtuar esa información fue muy importante para poner un poco más amable el tema y en ese orden de ideas creo que ya varias de las personas con las que se han conversado inclusive como dijo un par de dirigentes están en un buen ambiente para poder socializar el proyecto ahora hay una pregunta que nos hacen mucho en la calle con todo este proyecto y es en esa captación de talentos que ustedes van a tener y se van a llevar a cabo ¿va está abierta al público o no? claro por eso desde un principio lo mencionas que es un proyecto incluyente no exclusivo obviamente se va a priorizar sobre las personas de Park porque Park es el protagonista del proyecto eso no quiere decir que esa puerta cerrada de hecho yo le puedo decir a usted lo siguiente es muy posible que en ese proceso donde se vayan seleccionando los talentos se vaya encontrando uno dos tres sin tener todavía un equipo formado para poder hacer la propuesta de que nos inviten a algún torneo pero esos jugadores pueden ir a ser parte de otro equipo profesional en esa siembra que se hace para tratar de proyectar al futuro el mayor número de población hacia el deporte profesional Don Edgar pues seguiremos atentos a todo este proceso que nos parece interesante y que usted hace parte de lo que puede convertirse en algo que definitivamente le dará la vuelta al mundo no tenemos la menor duda y que se pueda llegar a finalizar de la manera como ustedes lo vienen proyectando un abrazo que tenga buena tarde muchas gracias Mario y muchas gracias a los señores de la mesa de trabajo y un abrazo para todos en los dueños del balón seguimos haciendo radio alrededor de la mesa creas historias mágicas y compartes momentos que quizás nunca se borrarán de tu memoria como ese picnic en el que tu mejor amigo te pidió que fueras su padrino de bodas o cuando esa cena de 20 minutos se alargó hasta la madrugada a recordar tantas historias cada uno de esos momentos te hacen recordar que la vida es mejor si la compartes alrededor de los que quieres te recuerda que alrededor de la mesa la vida es color de rosa como tu manzana apostobón el plan de Diego y de Yuli era compartirlo todo volverse independientes montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Yuli y se fue el entusiasmo se fue el amor y se fue cada uno por su lado las drogas pueden cambiar tus planes métele mente y decide una campaña del gobierno de Colombia y la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito todos por un nuevo país paz equidad educación en los dueños del balón seguimos haciendo radio una veintinueve en los dueños del balón bueno que técnicos aparte de los que ya quedaron por fuera están ahí en la cuerda floja con seis jornadas el ojo del huracán como están metidos hay varios hay varios hay varios ya con la idea de Rescalvo obviamente que era uno de los equipos que no levantaba cabeza ahora están entre dichos lo de Hernán Torres en América de Cali el técnico de Rionegro también ya se fue lo del técnico de Rionegro también se fue claro ese se fue por la mañana y por la tarde regresó correcto pero igual pero eso es un partido más si el próximo partido no consigue el resultado de acuerdo me parece que eso está pegadito con babas no quería decir con babas pero sí con el muy delgado al estilo Gabriel Camargo sí muy delgadito seguramente el 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 señor Camargo ya debe tener el técnico y un signo de interrogación a lo de Francisco estaba estaba mirando la tabla del descenso y por ejemplo la victoria de Pasto significó sacar una brecha muy importante con relación a la América y poner en apetos el equipo de Escarlata al profesor Hernán Torres yo no la verdad alcancé a después de que salimos del campín me dirigí al canal llegué y alcancé a observar parte del partido yo hubiera alcancado en el segundo tiempo y yo vi a ese equipo lo veo sin armonía todo el mundo queriendo meter patadas haciéndose expulsar no sé como dice Marden el resultado es bastante mentiroso no 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 muy corto muy mentiroso en el primer tiempo lo hubiera liquidado mínimo 3-0 sí por bajito lo que pasa es que Bejarano se constituyó en figura y Bejarano fue muy muy prudente muy sensato en su declaración o sea si seguimos jugando así nos vamos a ir a la V otra vez no ves que ahí lo dijo Bejarano o sea que los mismos 114 puntos de Jaguares están igualados o sea Tigres en el descenso pero después las victorias de Bucaramanga la buena campaña la buena campaña de Cortulua y la muy buena victoria del Deportivo Pasto más allá de la muy buena campaña que hizo en el primer semestre ya le da la posibilidad de respetar es que ya tiene 126 puntos si Cortulua juega hoy que tiene 116 y gana se va a 119 le está tomando una diferencia importante no quedan sino 14 partidos y súmale que Jaguares tiene una realidad totalmente diferente a la América que es un fútbol ascendente muy buenos partidos en algunas oportunidades ha merecido hasta ganar y seamos realistas si Jaguares pierde la categoría es normal sí claro pero América no porque es que América luchó 5 años para subir y ha hecho una muy buena inversión en este segundo semestre para mantenerse llegó a finales lo que pasa es que su comienzo ha sido muy malo y en este análisis metamos a Russo porque el técnico de millonario solamente tiene 6 puntos de 18 se le está un punto de los últimos 9 que disputó en el campín y 6 de 18 le dan el 30% y usted con el 30% alcanza a ser 24 puntos no alcanza para más no alcanza para más lo que pasa es que él mismo se comprometió recordemos que yo yo lo vengo por lo menos advirtiendo él es el único responsable de lo que pueda suceder con millonarios porque él aceptó este equipo que es menor que el del primer semestre además de esto es menor que el del primer semestre además súmele algo que por lo menos todavía no he podido comprender porque en 6 fechas viene haciendo rotaciones no sé de dónde están cansados los jugadores en estos momentos y ayer por lo menos si usted va a enfrentar al junior de Barranquilla que sabe que es un equipo que viene fuerte ¿cómo va a dejar a un hombre como Henry Rojas por fuera en el banco? va a poner a un jugador como Kofati que no viene jugando para que sea la salvación da una ventaja de 45 minutos porque Kofati definitivamente no está para jugar al millonarios no está da la ventaja en el arranque pero cuando recompone en el segundo tiempo trae a Núñez que tampoco es solución entonces tiene que saber utilizar lo poco que tiene para un equipo que va a luchar un equipo que está en mano a mano con otro tipo de equipos pero cuando vienen las realidades Atlético Nacional Atlético Junior siempre se ha reclamado Marden que hay que contratar bien buenos jugadores que el entrenador voltee a mirar al banco y diga tengo una solución usted ayer miraba que Julio Comezaña yo creo que él decía ¿a quién meto? ¿a Harlan? ¿a quién meto? pero es que el problema no es a quién entrar es a quién saco saco a Abelar saco a Javier Sánchez saco a Cantillo y no trajo ni a Teo ni a Pedradita ni a Pérez Marden se acuerda y tenía en el banco cuesta ¿se acuerda Marden que yo le hice esa pregunta? sí, sí pero el problema no es ese el problema es ¿a quién saco? por ejemplo Maturana alcanzará en esta evaluación de técnicos a terminar la campaña difícilmente también es responsable de lo que suceda porque si a él le prometieron un gran equipo y ve que al final no se lo armaron hombre de un paso al costado señores pero creo que él lo va a dar más que de pronto el directivo lo saque pero creo que él dará porque es que él dijo yo no me voy él dijo una frase no me voy a ir no voy a renunciar pero seguramente me voy a ir el caballo hizo un símil que seguramente va a ser así escuchémoslo ¿qué dicen los técnicos comprometidos? porque yo veo ahora va a venir algo que va a ser fundamental en Cali y es que en los cuartos de final se enfrentan Cali y América y me parece que el que se quede por fuera va a tener problemas de continuidad lo del Cali creo que cada vez es más insostenible para los dos porque es que hay una cosa en el Deportivo Cali que anteriormente uno veía que el equipo resolvía que era explosivo a la hora de pasar al ataque y eso también ya lo perdió ese equipo hace tres días jugó muy bien con Junior la llave es que son cosas muy extrañas lo del Deportivo Cali y comencemos escuchando a Francisco Pacho Maturana pues es importante también decir que en la rueda de prensa él le dijo a los periodistas que no iba a recibir ninguna pregunta que él simplemente iba a dar un discurso con los respetos debidos como es él y esto fue exactamente lo que dijo el entrenador hasta hoy de Lonce Caldas quiero hacer una serie de reflexiones y espero que me comprendan este es el partido que nunca hubiese querido perder en mi vida tengo mis razones familiares particulares y me duele muchísimo este resultado hubiese preferido perder cualquier partido menos este en este día después no sé yo siento defraudar a mucha gente pero soy como soy si aquí quieren un técnico de su AR y el técnico gritando en la racha ese no soy yo se equivocaron yo trabajo durante toda la semana y jugué fútbol y sé lo que representa un entrenador gritando ese no soy yo ese es les pido disculpas por por esa decepción después en lo puntual no sé si si fue justo no fue justo total ganó Bucaramanga y eso hay que respetarlo hay que saludarlo y hay que felicitar al oponente por momentos creo que que puede haber sido más que nosotros casi siempre la la primera percepción hay que tomarla con pinza porque puede estar nublada por por el dolor la angustia el mismo resultado por eso yo voy a tomar de mi tiempo para mirar bien porque creo que no nos sorprendieron no nos sorprendieron porque todo eso lo hemos vivido hemos vivido en el entrenamiento el tema de las coberturas el tema de los rebotes todo eso lo hemos vivido si a mí me dicen que nos ganan con una cosa diferente que no hubiéramos manejado vaya y venga pero eso aumenta más mi preocupación después tengo claro que cuando uno pierde nunca va a tener la razón complicada situación de Pacho que era el partido que nunca había querido perder en su vida porque ese día nació su nieto lamentable hacemos seguimiento antes de seguir tocando el tema de los técnicos embolatados en el fútbol colombiano con jugadores en México que no pasaron un buen fin de semana Juan está nuestro compañero Antonio Rodríguez periodista me dicen que afuera de la clínica donde se encuentra Quiñones hola Antonio como está como va bienvenido a la información de los dueños del balón todo bien muchas gracias agradecido con ustedes por la invitación si aquí está todavía Julián Quiñones son las cosas ahora en el equipo líder del torneo mexicano que apenas ascendió goleador además de este equipo aquí está a ver lo operaron el día de ayer tuvo que ir al quirófano un par de lesiones de ligamentos en dos dedos de la mano por esta riña en la que estuvo involucrado también colombiano William Palacios que ha derivado en la suspensión definitiva de Palacios bueno no suspensión lo dieron de baja el equipo ya no está en la nómina y Quiñones en su carácter de goleador y estrella de este equipo está recibiendo digamos otro tipo de trato además la directiva asegura que quien fue el principal responsable de esa riña de acuerdo con varias versiones entre ellos dos mismos riña entre ellos dos fue Palacios y por eso el castigo tan severo para él Antonio ¿Por qué Antonio nos ponemos en contexto? porque sabemos que todos los hechos sucedieron el fin de semana pero todas las audices son distintas resumamos lo que pasó con los jugadores colombianos y las determinaciones del equipo mexicano había dado un buen partido Lobos Fuap la tarde del sábado le ganaron en casa al Pachuco ustedes son uno de los equipos en los últimos años más ricos y prestigiados de México iban ganando 3-0 terminó el partido 3-2 pero igual lo ganó Lobos Quiñones dio una buena participación Palacios no salió ni siquiera a la banca se fue el equipo a celebrar después de eso algunos juntos algunos por separado se presume que William Palacios estaba en uno de los digamos sitios nocturnos en uno de los bares populares de esta ciudad estamos hablando dos, tres de la mañana habría ingerido más allá de lo recomendable alcohol en algún punto se encontró con Quiñones en otro punto de la ciudad no en un bar sino se dicen las versiones que fue en casa de alguno de los dos pasó algo entre los dos discutieron por alguna razón que no es del conocimiento público se fueron a los golpes y la cosa se puso tan seria que los dos terminaron en el hospital esa misma noche Quiñones se llevó la peor parte con estas lesiones de pendones en los dedos y Palacios fue dado de alta el día de ayer Quiñones si tuvo que ser operado fue al quirófano y al día de hoy mientras hacemos este enlace está aquí en el hospital todavía así pasaron las cosas el club se dio cuenta en algún punto de la madrugada del domingo es decir la mañana del domingo se dio cuenta de lo que estaba pasando seguramente alguien de los jugadores se comunicó cuando ingresaron al hospital además es un hospital muy prestigiado en el que se suelen atender los equipos de la primera división en esta ciudad enteraron a los directivos al técnico tomaron cartas en el asunto hicieron una investigación muy rápida lo primero que hicieron fue venir a ver cómo están sus jugadores hablaron con ellos le preguntaron a otros testigos que estaban ahí y rápido en cuestión de una mañana tomaron la decisión y algunas horas de la tarde de darle baja el contrato de uno y al otro sancionarlo a Quiñones solamente con con tema económico Antonio en este momento ¿cuándo le van a dar salida a estos jugadores de la clínica? mira Palacio si Palacio salió ayer y salió sin mayores problemas es decir los golpes que se haya llevado en la mano en la cara suponemos salió el día de ayer no era grave pero Quiñones sigue ahora mismo internado porque ayer lo operaron y esperaban que saliera esta mañana pero el doctor recomendó que se quedara un día más de reposo pues por este tema como lo operaron y la anestesia y en lo que termina de cicatrizar o comienza mejor dicho la cicatrización de la intervención bueno decidieron que estuviera un día más en el hospital muy bien perfecto Antonio le agradecemos mucho y la verdad aquí lo único que nos resta decir es pedir disculpas a distancia qué pena qué pena qué pena qué pena qué pena hombre eso puede pasarle a un colombiano un mexicano o a cualquier persona en cualquier parte vamos que no es cuestión de pasaporte eso para nada esto le pasa a cualquier cualquiera que no entienda Antonio pero los jugadores y lo decíamos ahora los jugadores tienen que entender que tienen que jugar dedicarse a jugar al fútbol están representando un país y seguramente con esto le cierran las puertas a otros y sabe que es lo triste que no es el primer colombiano que es protagonista es protagonista con un tema de estos lo que pasa es que Palacios es repitente en el fútbol colombiano salió de los equipos por sus actos contra la disciplina quería preguntarle más bien por los que están haciendo cosas interesantes en el fútbol mexicano vimos que Avilés Hurtado volvió a ser hombre importante para Monterrey también el estreno de Andrés Mosquera Guardia otro de los hombres importantes en este fin de semana en el fútbol mexicano Uribe que marca constantemente y Uribe que se mantiene ahí ¿no? sí, sí no, no y acaba de llegar también Mateo Uribe a la América un jugador que ha llegado con mucho cartel y mucha prensa sí, lo de Avilés Avilés es un monstruo en la liga mexicana o sea Monterrey pagó una cantidad estoy seguro arriba de los 6, 7 millones de dólares para quitárselo a los Xolos de Tijuana y le hace le hace goles ahora a los Xolos de Tijuana se lo peleaba también el América uno de los equipos más ricos del país no, la representación colombiana más bien es vista con un alta estima en la liga mexicana se paga mucho dinero por el jugador colombiano aquí insisto Mateo Uribe es el último ejemplo América se lo peleó con Tigres para quitarse al Atlético Nacional y bueno ya está aquí esperamos que va a debutar por cierto este fin de semana Mateus después no, no, no toda la autoestima para el fútbol colombiano aquí al margen de que sí hay un colombiano que está un poco entre los dedos señaladores de algunos sectores de la prensa en este país que es Juan Carlos Osorio pero la selección nacional siempre es así de polémica muy bien Antonio muchas gracias saludos un abrazo una cuarenta y tres desde el maremoto de Tumaco en 1979 hasta el desbordamiento de los ríos en Mocoa hace tan solo unos meses la Fundación Solidaridad por Colombia ha auxiliado a 64 mil familias damnificadas de los desastres naturales trigésima novena caminata de la solidaridad próximo domingo 27 de agosto a partir de las 9 de la mañana desde el Parque Nacional patrocinan Alquería Fundación Bolívar La Vivienda Banco de Bogotá Carvajal Tecnología y Servicios apoyan Ministerio de Cultura Alcaldía de Bogotá Bogotá mejor para todos Fundación Solidaridad por Colombia la felicidad parte de ti apoya RCN Radio hola soy David Ospina y estoy buscando hombres auténticos para mi club hombres como tú que ven la vida a través del fútbol si crees que eres un hombre auténtico te invito a que hagas parte de mi club en los dueños del balón seguimos haciendo radio fuera 44 miren los números para el tema de los técnicos en problemas Jaguare 114 América de Cali 114 Cortulua 116 y juega esta noche es decir que si Cortulua gana hace 119 y alcanza la línea de Bucaramanga y Pasto ayer llegó a 126 y le pone un muy buen margen de puntos a la América de Cali o hace tema de América de Cali y por eso es bueno también escuchar a Hernán Torres lo que dijo después de la derrota 1 a 0 en condición de visitante y si se va a quedar o se va a ir o va a renunciar yo pienso que fue el fútbol con el fútbol mejor hubo un fútbol que fue bien manejado un fútbol detuvimos las opciones del gol no las metimos hubo un segundo tiempo que detuvimos los 11 estuvimos claros con el fútbol no sé son unas posiciones diferentes de la suya a la mía tuvimos inconvenientes en el gol me parece que hay una falta pero bueno son decisiones arbitrales que ya lo manejan la comisión me parece que ahí nos desincló el partido y no las expulsiones y con una equipa esto es muy difícil y lo que usted dice en el partido pasado que no era el grupo después en ese partido en Aguares por la situación que estaba viendo por el calor tan intenso que hubo allá fue en ese partido porque aunque me creemos a mí siempre me preocupo porque mi equipo no va a ir al fútbol así es de que me parece que usted que está mal es la declaración de mí es contra Aguares porque nunca nunca no va a ir al fútbol y cuando un equipo juega bien si no juega bien no va a ganar pensarían dar un paso al costado bueno si el gol el gol bajo el ánimo pero yo no dar un paso al costado porque yo creo que la adversidad no renuncia ni va a renunciar eso no sé a qué lugar da la pregunta suya a mí las directivas nunca me han presionado nunca me han dicho si no gana se va me parece que no viene al lugar esa pregunta que usted me da y si usted quiere que yo le conteste yo nunca renuncio donde yo trabajo yo me mato mucho día a día trabajando y no va a ser que ante la primera adversidad yo me haga un costado eso no lo va a ser nunca ya que la directiva y los dueños del equipo tomen las decisiones va a ser pero yo nunca voy a dar el parque pues ¿Quién algún conocimiento si hay malestar con los resultados que se le han dado desde hace tres fechas consecutivas? por eso le contesto la pregunta el señor de Wink me preguntó y en ningún momento lo voy a hacer y no lo voy a hacer porque como le contesté al compañero aquí trabajamos intensamente aquí luchamos día a día por mejorar porque salgan las cosas bien no salieron hoy no han llegado unos resultados importantes como quiera América pero tengo mucha fe que hay que trabajar y que hay que mejorar en cada encuentro de tal compromiso así que no por ningún momento voy a renunciar un momento voy a renunciar dice no no está bien el técnico no está para renunciar pero el técnico está para entender que el equipo no funciona la realidad y en el momento no está funcionando y no pasa por un buen momento los resultados no le están acompañando y ahora a diferencia a diferencia de Millonarios este América está mejor reforzado que el del primer semestre claro es que América hizo una muy buena inversión es que eso es lo extraño cuando vimos que América había comenzado muy bien obviamente entrenó ante los rivales grandes que uno está acostumbrado a ver pero se veía que iban a pasar cosas buenas y buenas sensaciones con los refuerzos pero es que América no hay que verlo para pelear el título hay que verlo para que salga del fondo y todavía en seis jornadas no ha podido salir mire tiene los mismos puntos de Jaguares ciento catorce y cada vez le están tomando más distancia Cortulo, Abucaramanga y Deportivo Pasto pero los números de Millonarios tampoco son los mejores seis puntos de dieciocho uno de ocho en el Campín y va a tener que acelerar si quiere por lo menos llegar a la clasificación está a dos puntos del octavo y a cuatro del último lugar sí, claro estamos de acuerdo uno del equipo que ayer por lo menos llegó en algunas oportunidades el equipo tuvo llegadas tuvo llegadas tuvo opciones de gol pero le da la oportunidad al rival que se arme y sobre todo este junior que comienza a tocar el balón darle circulación y no se le hace una buena referencia a Chará y Chará comenzó a pasear la defensa de Millonarios como él quiso haciendo las jugadas individuales haciendo asistencia para sus compañeros que no aprovecharon para definir al final me parece que faltó referenciar mejor a Chará aquí está el profesor Miguel Ángel Ruso precisamente arrancando la conferencia de prensa tuve la oportunidad de preguntarle por el grupo de los dueños del balón qué pensaba él de lo que estaba pasando el análisis del partido y por qué esas rotaciones esto manifestó Miguel Ángel Ruso yo creo que fue un partido muy disputado donde bueno de entrada el rival se encuentra con un gol y se acomoda la situación y a nosotros nos cuesta igual creo que creamos las situaciones pudimos tener algo más igual en todo tenemos que buscar y mejorar en esta seguidilla que empezamos hoy ¿qué más? no, más rotaciones no, más rotaciones no, entendimos que era era un momento para otra gente y nada más no tengo problema en todo eso rival fuerte nosotros bueno en toda la parte de entrega de buscar y todo hemos apurado en los últimos metros el rival también se defendió bien se defendió con la pelota su forma su manera encontró su juego yo creo que el gol lo acomodó el gol tempranero lo acomoda y son equipos duros, difíciles no un millonario buscó buscó por un lado buscó por el otro pudo haber pudo haber tenido mejor suerte porque erró pero en claridad le cuesta porque también el rival se defiende y se defendió bien con la pelota tiene buenos jugadores juega muy bien de contragolpe con espacio a mí no me gusta hablar de suerte porque si no pareciera porque tenés que buscar las cosas a ver aún con error y todo lo puedo buscar nos falta a lo mejor un poco más de tranquilidad en el último toque en la última paz en algún momento lo tenía y lo volveremos a encontrar igual son las situaciones que hay que en esto ni un día somos los mejores en el otro día los peores nosotros sabemos lo que es levantarnos y todo nos duele no ganar el local y nos duele no ganar con nuestra gente pero bueno ahora tenemos enseguida volvemos a jugar y contra el mismo rival muy bien en cambio Comesaña Hacienda de Plaza porque tiene un buen equipo y está haciendo cuartos de final de Sudamericana cuartos de final de Copa y es co-líder del campeonato además y jugando bien no juega bien con el plan que le armaron esa es la obligación oiga y cuidado no es simplemente Chará, Teófilo que ya no jugó no es el orden que le dio es transformar por ejemplo a Escalante como volante por izquierda a James Sánchez volante por derecha la seguridad debiera a Leonardo Pico Pico anda muy bien jugando muy bien Pico siempre pintó muy bien pero en Bogotá no funcionó en Bogotá no le dieron continuidad es que ese es el problema acá traen muchas veces los jugadores y le van a regular o mal un partido entonces no vuelve a aparecer y así es muy complicado escuchemos que dijo Julio que cada vez está más canoso además hay algo muy importante él reconoce que no es solamente Chará sino que los jugadores se han comprometido tienen sacrificio en la cancha y todos quieren jugar aquí está Julio Comezaña bueno la lectura del compromiso así para resumida la estrategia del partido era una situación de de sostener de manejar el ritmo tratar de controlar a Millonarios los primeros 15-20 minutos cosa que no fue fácil no fue fácil y después poco a poco con el manejo de la pelota intentar los contraataques con Chará metido por dentro esperando que Millonarios dejara alguna posibilidad rematando el primer tiempo este tuvimos un par de chances en la última jugada Chará con borde externo quiso habilitar o velar y falló ahí el pase y la otra la tuvo con Sánchez una pelota de borde interno que quiso meter en profundidad que eran jugadas claras para irse hacia el arco y Millonarios que realmente a mí me gusta es un equipo muy práctico un equipo muy simple para jugar no es un equipo que se confunda ni enredado tiene tres o cuatro cosas claras que ya las habíamos visto en Barranquilla cuando empatamos allá y es un equipo punzante profundo que juega bien por las bandas que desdobla bien a los laterales y que de pronto por alguna o cualquier razón del fútbol no ha podido culminar no ha podido culminar situaciones propicias tiene buena media distancia en varios de sus jugadores o sea que yo creo que Millonarios es es un poquito de paciencia y y la confianza porque este equipo es bien duro Señor le toca ahora al profesor Miguel Ángel Ruso mirar el video mirar lo que va a hacer en el partido de ahora frente a Junior nuevamente por Copa Águila 48 horas para que pueda salir de este momento muy bien yo creí que él había mirado el video que hizo el partido del Cali frente a Junior en Barranquilla no es que tampoco tiene material suficiente Santa Fe se pone el día hoy para recuperar el liderato que por ahora comparte frente a Junior las novedades del Santa Fe que enfrenta yo a Tuluá después de las 7 y 30 así es Marden va a tener muchas novedades con respecto a lo que fue el partido del miércoles el jueves mejor frente al equipo seguro es la equidad por la Copa Águila de muchos cambios para este juego por ejemplo va Castellanos de titular aparece Carlos Mario Arboleda José Moya Carlos Senado como sagueros centrales y Valencia es decir que la defensa y el arquero todos son jugadores que se le vienen rotando por parte del técnico Gregorio Pérez Soto aparece y ya Milson Rivera que hace mucho rato no jugaba en el cuadro Independiente Santa Fe de arrancada sí de arrancada de acuerdo a estas novedades el equipo será el siguiente Castellanos estará en el arco en defensa Carlos Mario Arboleda como lateral derecho Moya y Henao serán los centrales y Juan David Valencia va como lateral izquierdo en mitad de cancha Almir Soto Sebastián Salazar Valdomero Perlaza más adelante Plata y ya Milson Rivera y en punta Daniel Buitrago a propósito del tema del partido mejor habló el jugador William Tecillo que entre otras cosas no hace parte va al banco de suplentes pero estará en el compromiso del día jueves frente al Medellín Tecillo hablando del partido frente a Tuluva un rival bastante difícil bastante difícil complicado ha sacado puntos el único partido que perdió fue este en Medellín una pelota quieta así que le hemos seguido bastante hace un partido bastante complicado así que bueno hay que estar atentos y bueno y a dar la toalla Bueno Santa Fe después del juego esta tarde viajará mañana a Medellín porque tiene No regresa a Bogotá No, no regresa a Bogotá sale Cali-Medellín porque tiene compromiso el día jueves de Copa Águila frente al conjunto independiente Medellín A propósito de este partido de esta noche de pronto puede ser el último de Néstor Otero Néstor Otero este fin de semana prácticamente había dicho que se iba al final lo convencieron de que se quedara parece que hay líos pero no por la mala por la campaña hay inconvenientes no sé si es con el preparador físico o con quien hay además de un asistente que querían incluirle en su grupo que había estado en Río Negro él ya había llevado a Wilma pero era que tenía supuestamente el segundo asistente y además que iba a manejar la sub-20 y resulta que con esa persona él tuvo inconvenientes en Río Negro bueno, pues no sería conveniente para un Tuluá que si gana hoy se trepa a 11 puntos y toma una muy buena diferencia frente a América le llegará a 119 y es una pena para un hombre que está gestionando bien ese equipo lamentable muy lamentable y una para cerrar este fin de semana pues conocimos obviamente lo de Santos Borré que presentó los exámenes médicos y demás pero hoy hace un par de horas el Atlético de Madrid ha confirmado que llega a un acuerdo con River Plate y es nuevo jugador del equipo argentino sí, muy bien Juan le digo mañana habrá jornada descansó en la vuelta Colombia a bicicleta y el miércoles etapa contra el reloj de 36,3 kilómetros entre Guarisonito Guarinosito Guarinosito sí señor la general está de la siguiente forma Aristóbulo Cala del Strokeman primero segundo Juan Pablo Suárez del EPM a 3 segundos y tercero Miguel Ángel Rubiano del Coldeportes Senu Claro a 7 segundos sí señor Felipe para ir cerrando y vamos cerrando porque después de las dos viene toda la información del campeonato del mundo ya veo a don Héctor Palau Saldarriaga ya está conectado en el estadio olímpico entre otras cosas es una belleza de escenario el mismo que se utilizó para los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres y Caterin va por un nuevo título y lo vamos a contar toda la historia después de las dos de la tarde la batalla con Yulimar Colombia-Venezuela Felipe creo que me dicen de buena fuente que puede ser que ya estén pensando lo de lo de Peláez ¿sabes? es que no andaba de parado jugó muy mal Medellín el fin de semana es que ya él está prácticamente notificado si esta semana no consigue resultados creo que es otro de los técnicos que cae va a depender mucho de su continuidad en Copa y el rival es independiente Santa Fe cuidado Mauro para cerrar no esperando la presentación de Caterin ojalá pueda obtener su tercer título mundial porque sería el tercero de la colombiana muy bien Quique el jugador Pedro Franco resulta que llegó al Betzitas y no está en los planes en estos momentos le están buscando equipo al jugador de la capital de la república en el ciclismo el corredor español Alberto Contador que también ya ganó su Tour de France en su momento ha señalado oficialmente que correrá su última vuelta a España se retira del deporte de la actividad el último disparo el último sí señor qué grande que es Alberto Contador y estaremos muy atentos obviamente también a la participación de los colombianos minuto 25 la primera parte del partido entre Barcelona Chapecoense va a 2-0 ganando Barcelona primer gol de Gerard de Lofeo un minuto 6 y el segundo gol de Sergio Busquets minuto 11 ¿Quiere escuchar algo increíble? el señor Mauricio está grabando el partido ahorita llegamos en una pantalla dividida acá Trenin directo y el grabado lo vemos desocupado desocupado y estamos ahí dándole señores nosotros nos vamos a retirar pero lo que viene en la programación de Antena 2 es la transmisión del Campeonato del Mundo en la cabeza de don Héctor Palauz Aldarriaga con José Agustín Martínez Muete en el Estadio Olímpico de Londres porque va a saltar Caterini Barwin y el Campeonato del Mundo es lo que a continuación viene a las 7 de la noche el servicio del fútbol visitante del juego Independiente Santa Fe y Tuluábar la tarde don Álvaro Malcún Salazar desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero gracias Manuel gracias Cristiane también llegó Sebastián en el apoyo técnico que también en el apoyo técnico